Oh, 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 who's this? Da, yi, ya, ya! Tuma de drama pa' que mi gata prenda los motores Tuma de drama pa' que mi gata prenda los motores Tuma de drama pa' que mi gata prenda los motores Que te atrapa que ceo que cierra pa' que te... Ano de cosas que tú no te me agitar Lo que le gusta es que tú te me agilar Porque ella sabe a la ciudad Mi gata no puede cambiar porque Ella le gusta la gasolina